Y con el inicio del periodo vacacional en Guanajuato capital también vuelven a ser su presencia los timadores y aprovechados que engañan a los visitantes con la prestación de recorridos turísticos piratas. En esta ocasión las víctimas fueron visitantes que llegaron de Salvatierra a quien un presunto guía pirata les ofreció y les vendió un recorrido pero a la mera hora los dejó tirados. Y al respecto Samuel Ugalde García secretario de su ciudadana comentó que hasta el momento no tenía ninguna queja al respecto y así mismo apuntó que durante los operativos que han realizado para regular a los guías y promotores turísticos no habían detectado ningún guía pirata según su dicho. Eso sí presumió que a través de la policía turística están en la alerta para apoyar a los visitantes que requieran de su ayuda. Tanto y pero sí, en ese sentido que podamos llevar ese caso se encarga dentro de ahí la unidad especializada de la policía turística en mayores de los hechos o de los casos hay un reembolso o hay una situación que en algún momento se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque traemos monitoreado sobre todo, ustedes recordarán, llevamos estos días una operatividad con los promotores turísticos, estamos llevando también con los prestadores de servicio precisamente para que este tipo de actividad no sea recurrente. Ahora, la idea y siempre el acercamiento de la policía turística es precisamente para ver y sacar el tema en dado momento cuál es la queja. Muchas de las quejas han sido en la cuestión o algunas de las quejas en pues que los dejan a veces parados un tiempo, ¿no? O sea, no los 15 o 20 minutos que iban a regresar por ellos, sino que regresan casi a la hora, dos horas. Entonces también eso nos ayuda de acuerdo a los reportes para también hablar con la promotora o hablar con eso para acelerar este tipo de situaciones. O en dado momento si es algún servicio precisamente que no lleven a cabo la reglamentación o las cláusulas establecidas, pues también que puedan ellos no solamente acudir ante cualquier autoridad administrativa o el Ministerio Público o Profeco, etcétera, sino darle una solución por medio de una autoridad administrativa, en este caso la policía turística. Entonces ahí estamos entrando precisamente para mediar, para atender y en dado momento. Si se requiere alguna sanción, pues ya lo vemos con el área de fiscalización para que requiere una sanción específica. Por eso los operativos que llevamos y vamos a seguir llevando es todo promotor debe tener su autorización, debe tener su conocimiento, debe tener sus cursos y demás. Porque es importante precisamente para que en dado momento la gente también que acuda a solicitar un servicio sepa que acude con una persona que es capaz o que tiene una responsabilidad y que tiene esa experiencia y sobre todo esa calidad y calidez y calidad en dado momento en el servicio, ¿no? ¿Cuántas quejas recibe más o menos la policía turística? No, ahorita lo que me dice es Asuna, ¿no? Ahorita digamos en esta semana igual podamos tener... La verdad es que ha disminuido a comparación de algunos años a la fecha.